¿Puedes decir blasfemia, tío? Sí, de todo, ahí estamos. Me cago en el pu***** que estaba ahí. Con una pasada, la hora una pasada, tío. Es que habría menos, y no sé, hemos entrado y ha pegado un pequeño golpe, debido a la marea. Muy guapa lo de esto. Tierra larguísima, yo no pensaba que iba a ver esta sola. Y Hitor siempre me decía que había olas guapas aquí, pero hasta que no lo beses, hasta que no lo pillas, no te lo crees. Pero bueno, muy guapo, no me lo pases. Whoa, 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 whoa. ¡Gracias! 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 Es increíble pero de verdad, no era Europa, eh. De verdad. Estaba muy alucinado, tío. Tiene puertas, tío. Y pega roca, eh, abajo. Tío, que ahí está caos. ¡Gracias! 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 Tío, ¿cuál? Chihuacias! Tío, que ahí está caos. Tío, que ahí está caos. Está caos. Chau! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Visítalo, tío. Visítalo. Alicante.